Estamos realizando una entrevista casa por casa bajo el programa La Salud en tu Casa que nosotros ejecutamos desde febrero de este año y estamos recorriendo justamente todos los lugares en este caso nos tocó el barrio Bicentenario por el caso de dengue ¿Está habiendo dengue acá en este barrio? En este barrio nosotros detectamos un caso de dengue y en la zona de Moreno y Velasco sería el otro caso ¿Van a recorrer distintos barrios además de este? Sí, estamos recorriendo, nosotros ahora estamos recorriendo el barrio hospital porque la idea es La Salud en tu Casa es un proyecto en donde que los promotores de salud seamos el nexo de la comunidad con el hospital prácticamente con todo lo que es referida a salud pública ¿Se hace una encuesta a la familia? Se hace una encuesta, sí, es una encuesta personal que le hacen preguntas así concretas no demanda más de cinco minutos y se hace todo el grupo familiar buscando algunas patologías o en algunos casos abandono de control de algunas enfermedades y preguntando por qué se hace ese abandono Este barrio, bueno, bastante numeroso ¿Se van a tardar algunos días o durante todo el día se va a hacer eso? Prácticamente en cada barrio nos lleva una semana hacer todas las entrevistas porque hay algunas personas que no se encuentran en el domicilio nosotros volvemos al lugar para que podamos tener prácticamente un panorama de cómo está ese barrio ¿Algo más para agregar? Bueno, que la ciudadanía se quede en su lugar Claro, más que nada la colaboración que yo no me puedo quejar porque la verdad que nos reciben muy bien están muy contentos con el proyecto que está ejecutando el Ministerio de Salud Pública a través del doctor Ricardo Cardoso Así que, más que nada y ahí en ese momento nosotros ya le explicamos también al entrevistado en qué consiste el programa Eso nada más paciencia y que nos atiendan O sea, nosotros estamos acreditados estamos con... O sea, no es que necesitamos tanto protocolo porque nos conocemos todos los chicos de los promotores son de acá, de la localidad y están identificados con su ambo y con sus camperas así como estas, por ejemplo, que tengo puesto están identificados no es que se van a ir y se van a meter cualquier otra persona que no tenga nada que ver al programa y generalmente siempre andamos por la mañana realizamos las actividades mañana y tarde pero siempre tratamos de cuidar el horario estamos entre las 9 de la mañana hasta las 11 del mediodía y a partir de la tarde de las 4 de la tarde hasta las... perdón desde las 3 de la tarde hasta las 6, 5 y media, 6 ¿Cuánto es el personal que se encuentra recorriendo? Son 10 en total nosotros somos 10 en total en la cuadrilla ¡Gracias! ¡Gracias!